Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Du Corpo Seven International Centro de Convenciones Yanawara Empresarial Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Los saluda Jorge Luis Ardón. Bienvenidos a su programa Toque de Queda. El día de hoy estamos domingo 28 de septiembre y nosotros pues estamos llegando ya a la parte final y culminante de esta experiencia que ha durado tres meses. Este es su proyecto denominado Toque de Queda que nosotros le hemos brindado para que usted pueda ver a los diferentes candidatos de esta contienda y pueda sacar sus conclusiones y esperamos haber colaborado con ustedes para que este 5 de octubre que ya está a la vuelta de la esquina pueda tomar una decisión responsable, concienzuda y de este modo elegir a nuestras autoridades más competentes, a las autoridades más dignas y eso solamente usted lo sabe y lo puede saber a través de un análisis concienzudo y responsable de cada uno de ellos. Este es nuestro último programa. Estamos satisfechos de haber llegado a sus hogares. Gracias por esa diferencia y habernos permitido ingresar a sus hogares cada fin de semana. Ha sido un placer poderles traer este proyecto cada fin de semana y el día de hoy pues estamos culminando con invitados que estoy seguro usted va a disfrutar mucho en casa. Y esta vez estamos con Eber Cueva, candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa a quien rápidamente le vamos a dar la bienvenida. Doctor Cueva, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches Jorge Luis. Aquí encantado de estar en tu programa. Gusto, gusto de saludarlo. Doctor Cueva, usted ya se siente alcalde de Arequipa, ya se siente ganador, ¿está optimista? ¿Cómo es que se siente a estas alturas de la contienda electoral cuando ya solamente nos quedan unos días, escasos días para llegar al 5 de octubre? Bueno, mira, nosotros hemos empezado desde abajo, hemos hecho una campaña austera porque pensamos de que los empresarios no deberían apoyar a los candidatos porque significaría un retorno y ese retorno significa hipotecar Arequipa. En ese sentido, nosotros hemos tenido, de acuerdo a las encuestas que hemos venido evaluando, hemos comenzado de abajo, hemos venido subiendo. Ahora en este momento estamos dentro de los cuatro primeros. Existe un buen porcentaje todavía de la población arequipeña que no han decidido su voto. Y ahí nosotros estamos apelando para que conozcan nuestras propuestas, que conozcan el candidato Eber Cueves Coveo, candidato alcalde de Arequipa. Pensamos pues que nosotros estamos preparados y tenemos la experiencia suficiente y ojalá que nos den el respaldo el día 5 de octubre. Doctor Cueva, ¿cuáles serían esas dos causas, motivos o circunstancias por las cuales el electorado debería de votar por usted y debería de elegirlo este 5 de octubre? Primero, la vocación de servicio que tengo y eso lo he demostrado porque soy rotario hace más de 20 años. Vengo trabajando por Arequipa en forma silenciosa en la parte de la periferia como rotario por aquellos que menos tienen en las áreas de salud, educación, cultura, ecología. Y segundo, porque me siento con la capacidad, tengo maestría en gestión pública, tengo la experiencia como regidor actual y también he sido encargado de la alcaldía durante ocho oportunidades. Conozco el manejo municipal, o sea, no voy a improvisar. Si me elige la población arequipeña como su alcalde el día 5 de octubre, desde el primer día vamos a trabajar las 24 horas y no vamos a perder el tiempo en aprendizaje porque ya conocemos y vamos a continuar las grandes obras del actual alcalde y nosotros también tenemos toda una propuesta. ¿Cuáles son esas propuestas entonces, doctor Eber Cueva, que haría pues que el televidente, el electorado en estos momentos siga yo voy a votar por el doctor Eber Cueva? Bueno, dentro del diagnóstico que uno ha hecho de los problemas de Arequipa, el primero es el transporte. El transporte es un caos y en consecuencia consideramos que primero vamos a continuar ejecutando el sistema integrado de transporte que actualmente está paralizado. Y está paralizado por la cuestión de presupuesto. El gobierno se comprometió con 500 millones, pero les dijo, bueno, yo tengo el dinero, pero, espérense, paralicen, vamos a ver en la troncal o la principal, ¿no? El BRT estaba, entonces puede ser una opción el monoriel o el tren eléctrico en el suelo o tranvía. Yo lo que estoy planteando es que con el apoyo económico del gobierno o sin el apoyo económico, tiene que ejecutarse el sistema integrado de transporte porque es una necesidad urgente para Arequipa. ¿Cómo lo vamos a hacer? La parte financiera ya no es 500 millones, son aproximadamente 450 porque ya se hicieron tres obras. Sucre y Bolívar se ha hecho el auto-bypass, que es parte de las obras del sistema integrado de transporte o parte de los componentes. Entonces, estos 450 millones que faltan, nosotros los vamos a conseguir a través de obras por impuestos y a través también de la inversión privada, de la asociación pública privada. Usted está por suceder viéndolo de la manera optimista a un médico que ya está culminando su gestión como es el doctor Segarra, ¿verdad? Usted es otro médico y precisamente en la realidad de Arequipa, nosotros en estos momentos estamos seriamente afectados por temas que tienen que ver con su carrera. Uno de ellos obviamente es el tema de los médicos que ya están más de 100 días en huelga. Otro de los temas viene siendo pues esta contingencia que se ha dado con el agua potable en Arequipa, el cual ha venido llegando con mal olor, con mal sabor y afectando la integridad física y la salud de los ciudadanos. El smog y la contaminación por las emanaciones de unidades obsoletas es otro problema. Quisiera que opine por qué el médico que se va no ha venido tomando las cartas en el asunto y usted como médico, ¿qué haría para poder tomar en cuenta estos serios fenómenos que nos vienen afectando? Bueno, mira, primero es ya la visión que uno tiene que considero que es diferente mi visión con la del actual alcalde. ¿Por qué? Porque yo tengo formación en gestión pública, además de médico. A diferencia que el actual alcalde que no tiene formación en gestión pública. Él ha aprendido a ser alcalde con todo respeto en el camino. Entonces, cuando tú tienes formación en gestión pública, tú planificas, no improvisas. Y planificar significa en tu visión hacerlo a corto, mediano y largo plazo. Pensando en un futuro, un futurista de Arequipa. Lo pasamos a 40, 50 años. Entonces, creo que ahí ha sido una de las fallas del actual alcalde, que muchas veces ha improvisado y se ha hecho obra de cemento de mala calidad. Ustedes ven ahí los bypasses que tienen una serie de observaciones que hasta la fecha no se han subsanado. Y el otro tema es de visión, es de que yo considero que el tema de educación y salud son los puntos claves importantes de un país para poder crecer, para poder hablar de crecimiento y desarrollo con inclusión social. Si no le damos nosotros esa importancia a estos dos sectores, nos vamos a quedar siempre en ese nivel, subdesarrollados. Parece que ya un poco se está entendiendo por qué esto pasa por cuestión del presupuesto. Podemos tener las mejores intenciones, pero si no le damos el presupuesto adecuado, actualmente el presupuesto en educación y en salud es uno de los más bajos de Latinoamérica. Y eso es inconcebible. Bueno, doctor Eber Cueva, yo quiero hacerle una pregunta muy puntual en relación con las declaraciones de nuestro alcalde Segarra. Él ha dicho que solamente le quedan 5 años de vida y la población, muchos están ya festejando y muchos están pues apenados. ¿Qué le puede decir al doctor Segarra o cuál va a ser su reflexión en base a esta declaración que hizo? Yo, en primer lugar, quisiese decirle que si es verdad realmente, que dé un paso al costado. Porque yo creo que la ansia de poder o ser la primera autoridad edilicia es un cargo pasajero. Lo más importante es su salud y su familia y que me pueda apoyar, ¿no? Porque él me conoce, yo conozco la municipalidad, tengo experiencia. Pero el que va a tener que apoyarlo es usted como médico para salvarlo, tal vez, del mal que tiene. Claro. A eso yo... ¿Usted se animaría a auscultarlo para verificar esto? Mire, yo conozco el tema porque... ¿Lo invitaría a que vaya por su consultorio a ver si es cierto lo que está diciendo? No, ya lo he invitado. Ya le he mandado una carta, lo he invitado, diciéndole que lo primero es su salud y su familia, en caso que sea verdad. ¿Usted lo chequearía? Claro, por supuesto. Pero lo otro es de que... que si fuese falso, ¿no? Lo cual yo creo de que está mintiendo, ¿no? Entonces, este, realmente está cometiendo un grave error. Porque no se le puede mentir a la población arequipeña. Yo tengo ahí las pruebas, los documentos, como médico, que él tiene una gastritis crónica y fue operado sobre eso y nunca tuvo cáncer. Lo operaron en Neoplasia, en Lima, pero él está, con los antecedentes, le está mintiendo a la población arequipeña para que decirle que por sentimentalismo voten por él. Pero es una mala estrategia la que está haciendo porque nadie votaría, pues, por alguien que sabe que se va a morir, ¿no? Claro, yo creo de que su estrategia le va a salir mal. Claro, no le va a dar resultado. No le va a dar resultado. Yo sé que mi candidato está por morirse y yo no voto por él. Yo simplemente le digo, descanse, ¿no? De un paso al costado. Claro, eso es lo que yo le he planteado y espero de que, si es verdad, pues, lo tome en cuenta porque lo más importante es su salud. Pero, como toda la población se ha dado cuenta, eso es falso. Ya no es primera vez que miente. Él dijo de que no iba a la reelección porque ni regalado a la alcaldía. Y, sin embargo, fue mentira porque está volviendo a postulando, ¿no? Entonces, yo creo de que esas cosas, Arequipa no se merece una autoridad principal que le minta a su pueblo. Y si lo invita a chequearlo, el doctor Segarra, ¿asistiría usted o no? Claro, por supuesto. Lo ponemos ahí, su bata enterito, para examinarlo y darle el informe médico a toda la población y decirle lo que realmente de qué padece. Muy bien, gracias por haber venido al programa, doctor Eder Cueva. Ha sido un placer saludarlo. Gracias también, Jorge Luis. Mucha suerte. Y diríjase ahí al electorado. ¿Cómo tiene que votar para apoyarlo? Bueno, decirle al pueblo de Arequipa que nosotros somos la alternativa honesta, serio y transparente. No tenemos rábado y paja. Queremos trabajar las 24 horas por Arequipa y si nos da su voto el 5 de octubre, que marque nuestro símbolo por Arequipa Tradición Futuro, que es el portal con el león del sur. El león que ruge siempre y está pendiente de hacer obras. Muy bien, gracias por haber venido una vez más, doctor Eder Cueva. Amigos, vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Luego de ella, retornamos con otro invitado en este su programa Tokio de Queda. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Du Corpo, una experiencia emocionante. 7 International, contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. 7, tu mejor decisión. Como en las grandes ciudades, Arequipa ya cuenta con un lugar ideal para sus eventos empresariales. Centro de Convenciones de Yanaguara, un lugar donde se alternan armoniosamente los ambientes que harán de su evento un encuentro inolvidable. Centro de Convenciones Yanaguara Empresarial. El emprendedor, el que estudia, el que confía, el que conduce, en la bodega, en las calles, en el taxi. Juntos haremos un cambio serio y transparente. Arequipa va a cambiar. Este es mi compromiso. Y tú sabes que voy a cumplir. Juntos lo haremos por ti. Doctor Eber Cueva, alcalde de Arequipa. Queremos sentirnos seguros a cualquier hora. Tomar taxis sin temor a secuestros o robos al paso. Necesito que se mejore el sistema de transporte para poder llegar rápido a mi trabajo. Este año acabo mi carrera y quisiera encontrar un trabajo rápidamente. Queremos bibliotecas sin internet para hacer mejor las tareas y conectarnos al mundo. Porque queremos darte calidad de vida y generar oportunidades para todas y todos los arequipeños. Este 5 de octubre marca el Portal y el León. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!